Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital, mucha vibra para vos. Hola, hola, muy bienvenidos a todos aquí nuevamente por el aire de Galáctica, Radio y Televisión Digital, directamente desde cualquier parte del mundo, para cualquier parte del mundo, del planeta, de la Galáctica. Así es. Bueno, somos un medio digital, así que podemos salir desde cualquier parte y transmitir a cualquier parte. Así que bueno, donde quiera que estés ahora, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la única condición para que estéis aquí es que hables o entiendas por lo menos el español. Así que bueno, ciertamente en el futuro vamos a transmitir en inglés también, es una idea que me gustaría traer aquí, ya lo he hablado una vez. A Galáctica para llegar a más público. Bueno, saludos a todos nuestros colegas de Galáctica, a nuestro director Pedro, a Johnny que nos saca al aire, a todos los creadores de contenidos de otros canales también. Bueno, muchísimas gracias a todo ese equipo que formamos aquí de Galáctica. Galáctica, que en realidad nuestro objetivo es ser un medio plural, abierto, objetivo, ¿no? Traer la información y pensamiento limpio y bueno, sin ideologías, que uno pueda realmente crear su propio, generar su propio pensamiento. Eso es lo que tratamos de hacer, la objetividad. Aunque todos tenemos nuestra ideología y es legítimo también que la tengamos, ¿no es cierto? Porque bueno, eso es ser democrático, ¿no? Así que bueno. Bueno, hace unas semanas que estamos aquí discutiendo un poco las formas de gobierno, las formas de sistema político, económico, ¿no? Cómo se organiza un país, una nación, cómo se organiza el mundo, ¿no? En cuanto a lo político. Uno habla de lo político, pero bueno, tiene que ver con lo económico también, etc. Entonces hemos traído ya aquí varias, hemos hecho varios informes con respecto a eso. Hemos hablado de lo que es el neoliberalismo, el capitalismo, el comunismo, el nazismo, el libertarianismo, en fin. Hoy vamos a hablar de otro sistema también importantísimo de política, ¿no? De forma de gobierno que es la monarquía, ¿no? Que bueno, aparentemente es fácil entender lo que es una monarquía o no piensa luego en un rey, pero bueno, vamos a ver qué implica exactamente, qué hay detrás, ¿no? De ese sistema político, ese sistema de gobierno, por qué existe, qué implicaciones tiene. Entonces, a eso vamos. Bueno, no os olvidéis antes de empezar de inscribirnos, inscribiros en nuestro canal. Si nos estáis mirando en vivo, podéis ir a nuestras redes sociales. Si nos estáis mirando por YouTube, aquí en YouTube podéis inscribiros en nuestros canales, seguirnos por Twitter, Instagram, en todas las redes. Compartir con los amigos, esto nos ayuda a crecer. Así que muchísimas gracias si lo podéis hacer. Bueno, entonces vamos. Bueno, precisamente, ¿qué es la monarquía? La monarquía es exactamente la presencia de una figura central, ¿no? El monarca, que valga la redundancia, ¿no? El monarca, la monarquía. Pero bueno, hasta ahí tampoco hay mucha diferencia con los otros sistemas. Porque también en el presidencialismo, bueno, hay un presidente, ¿no? O en el sistema parlamentarista hay un primer ministro y hay un presidente también. O algunos países tienen el canciller, como Alemania. En fin, al fin y al cabo es un hombre o una mujer, ¿no? Bueno, digo hombre en general, que representa el poder, que asume el poder. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un monarca y un presidente, por ejemplo? Bueno, la diferencia básica, para hacerlo muy resumidamente, vamos a empezar de lo básico, ¿no? Lo más básico de todo es que el monarca es vitalicio. Y por lo general, en los gobiernos democráticos, los jefes de estado tienen periodos de 4, 5, 6 años, aunque puede duplicar también, pero bueno, el monarca es vitalicio. Y el monarca tiene el poder hereditario. Es decir, el monarca pasa su poder a su hijo, que pasará a su hijo, que pasará a su hijo. Entonces, ya empezamos por ahí, ¿no? Esa es la diferencia principal y creo que es la más importante también, ¿no? Eso produce una dinastía, eso produce con que haya un poder muy centralizado, que haya una institución muy fuerte, muy tradicional. Y es exactamente ese el papel de la monarquía, ¿no? No vamos a hablar de las monarquías antiguas, de las monarquías absolutistas. De eso no vamos a hablar. Simplemente podemos decir que las monarquías de hoy son modernas y que sí empezaron esas monarquías absolutistas. Empezaron en los reyes feudales, que fueron casándose y uniendo feudos, que eso más adelante constituyeron países, etc. Y por no decir que estamos hablando de las monarquías occidentales también, pero hay muchas otras formas de monarquía, ¿no? Existen los califatos, los... Bueno, existen los califas, los sares, emperadores, un montón de definiciones, una serie de definiciones, pero bueno, es... La esencia es la misma, ¿no? El poder absoluto, vitalicio y hereditario. Y bueno, en cuanto al poder absoluto, vamos a hacer una acotación aquí, que no siempre es absoluto el poder, porque en muchos países, sobre todo en las monarquías modernas, son monarquías parlamentares. Es decir, que el jefe de estado es el rey, reina, pero no goberna, ¿no? Y bueno, y vamos a quedarnos entonces con las monarquías de Europa, ¿no? Que son las monarquías que existen en Occidente, ¿no? En América no hay monarquía, bueno. Y en Europa misma, muchas de las monarquías se cayeron ya, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Se fueron cayendo una a una. Pero bueno, las monarquías más conocidas son las de Dinamarca, Inglaterra, España también, bueno, Países Bajos, Suecia, Noruega, etc. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia básica de gobierno? Bueno, que se heredita, que se hereda, que es hereditaria, ¿no? Mejor dicho. Ese es uno de los cuestionamientos que podemos hacer a la monarquía, ¿no? Es uno de los cuestionamientos más importantes. Cuando uno piensa en democracia, es difícil pensar que una persona tenga el don de Dios y que es mediado del Señor y que por esa razón tiene la prerrogativa del poder y que lo va a pasar a su hijo. Entonces, yo creo que ese es el cuestionamiento principal de la monarquía. ¿Por qué se heredita, no es cierto? Incluso es mi cuestionamiento también. Es el único que yo tengo en cuanto a conflicto ético con las monarquías, ¿no? Bueno, después la monarquía, por lo general, las monarquías modernas tienen un rol diplomático más que nada, ¿no? Podemos, por ejemplo, la monarquía más conocida, una de las más importantes es la monarquía británica y la reina, la reina actualmente, Isabel II, tiene un rol diplomático. En realidad, la reina no representa a una mujer, la reina representa el Estado, representa la nación, representa... Entonces, bueno, el monarca tiene esa función institucional de representar la nación, de representar las tradiciones, de guardar las tradiciones, de guardar. En el caso, por ejemplo, de la reina de Inglaterra, ¿no? Que en realidad es reina de 20, más de 20 países de la Commonwealth, representa precisamente esa unidad entre países, ¿no? Representa la tradición. Es como la madre de la nación o el padre de la nación, en el caso de un rey, ¿no? Y por lo general, también los reyes aseguran las tradiciones religiosas. religiosas, por lo general. Y bueno, y las monarquías actuales no se meten con la política, ¿no? O sea, los reyes solamente reinan, pero no gobernan. Tienen misiones diplomáticas, representativas, decorativas, si quieres, pero no políticas. Es decir, no toman decisiones, no votan, etcétera, etcétera. Ahora bien, había dicho hace un rato que precisamente una de las críticas mayores que se hacen a las monarquías es que el voto, no existe el voto, que la persona que es monarca puede pasar eso a su hijo o a su hija, ¿no? Con el paso del tiempo. Por lo general, un monarca no renuncia. La monarquía pasa de padre a hijo, ¿no? Por lo general, el hijo mayor y en algunos países el hijo varón. Bueno, quizá esa sea una de las principales críticas de la monarquía, precisamente, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas positivas también en las monarquías. Pero, bueno, quizá con la modernización del mundo, de las monarquías, se pueda en algún momento solucionar esa cuestión simplemente, bueno, con algún tipo de monarquía donde exista el voto. Y si pensamos bien, existe un país donde existe una especie de monarca que es elegido a voto, ¿no? Por el voto, que es precisamente el Vaticano. El papa es el monarca, es el jefe de estado absoluto, es vitalicio, pero no tiene hereditarios. Porque, bueno, los padres no pueden casarse, no pueden reproducirse, con lo cual, obviamente, no tienen herederos. Entonces, en esos casos, se vota, ¿no? Entonces, eso ya sería una diferencia importante con las monarquías habituales. Y, por último, decir que prácticamente mucha gente dice, bueno, pero en el pleno siglo XXI, ¿cómo puede ser que siguen existiendo monarquías? Es algo muy atrasado, ¿no? Con ese cuestionamiento del cual ya he hablado. Pero, bueno, os dejo aquí una reflexión para que penséis. De las monarquías más importantes de Europa hoy, ¿no? Prácticamente todas son los países realmente, casi todos, digamos, son los países donde hay la mejor calidad de vida en el mundo y los países más avanzados, ¿no? En donde lo social es bastante avanzado, no necesariamente tiene que ser una cosa de socialismo a utranza, donde lo social es realmente la función social y donde la economía es fuerte y donde, bueno, el estilo de vida es importante, como ser, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Holanda. Así que, bueno, algo de pensar hay ahí, ¿no es cierto? Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica.